Hola, hoy vamos a conversar con la doctora María Laura Campás, ella es abogada y es la asesora letrada del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Hola María Laura, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta entrevista. Y bueno, sé que hace ya varios años que estás asesorando al sindicato, ¿cierto? Sí, hace bastante ya. Bueno, ¿y muchos temas diferentes son? ¿Qué cosas consultan los afiliados? Sí, bueno, lo que llega al servicio de asesoría legal tiene que ver mucho con los temas laborales, por supuesto, los temas de familia, y bueno, también a veces cuestiones contractuales, cuestiones de alquileres, de cumplimientos de contratos, incumplimientos, bueno, determinadas cuestiones, todo lo que tenga que ver con lo civil, comercial y laboral. Ajá. Y bueno, ¿y cómo te está, en tu profesión, más allá del sindicato mismo, que sé que atendés a varios clientes? ¿Cómo te está adaptando a estos tiempos de cuarentena y aislamiento? Y es un desafío, es un desafío toda esta cuestión de la comunicación, que bien, bueno, uno viene y sabe de lo que son las comunicaciones, la cuestión de internet y demás, pero por ejemplo, un gran desafío son las audiencias ahora, mediante, bueno, este sistema de Zoom o algún otro sistema. En lo personal, mi primer gran desafío en cuanto a este sistema fue las audiencias por la paritaria anual, que las veníamos llevando a cabo en forma presencial en Buenos Aires, y bueno, de repente nos agarró el tema del aislamiento obligatorio y no pudimos viajar más, y creo que no podremos viajar más, al menos hasta luego de octubre. Y después en lo que es la actividad laboral judicial, bueno, aquí lo que es Rosario y el gran Rosario, que se incorpora en San Lorenzo, está muy limitado porque primero la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspende los plazos y luego la Corte Santa Fecina hace lo mismo y lo que tiene que ver con los grandes, que lo veamos de gente, como es Rosario y el gran Rosario, que bueno, los colegas de San Lorenzo lo discuten y con mucha razón, porque si bien San Lorenzo es grande, pero bueno, terminan estando todos en una misma bolsa junto con Rosario, tenemos suspendidos los plazos. En el día de hoy se habilitaron los plazos y todos los expedientes, pero en Venado Tuerto, Rafael y Reconquista, allí sí se puede trabajar normalmente, entre comillas, porque también nos piden que no vayas al tribunal, y se está haciendo todo mediante email, se habilitaron las casillas de correo de los juzgados y demás. Yo personalmente he pedido habilitación de algunos expedientes que necesitaba, pero muy poquitos, y la mayoría de los colegas también, poquitos o nada, pues es muy limitada la actividad. Claro. Ahora, estas nuevas costumbres, que ya existían, pero que hemos acelerado el aprendizaje, yo creo que muchas de esas se van a quedar, van a coexistir hacia adelante por la practicidad que tienen. Sí, yo creo que sí, que es un desafío y nos vamos a tener que acostumbrar a esto, pero bueno, al menos en lo que es la actividad tribunalista, que estamos tan acostumbrados al papel, al formato papel, de repente encontrarnos con estas cuestiones, hasta a veces genera desconfianza. Entonces bueno, será cuestión de prueba y error e iremos aprendiendo. Bueno, estuve conversando con algunos miembros de la Comisión del Sindicato Aceitero, y estaban contentos de tu disposición a seguir atendiendo a pesar de las circunstancias, y bueno, y le han encontrado a la vuelta justamente a través de internet. Sí, 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 cuando hicimos un formulario donde el afiliado puede acceder, bueno, allí me llega un mail, donde yo... María Laura, si te parece, lo voy mostrando mientras vos me contás cómo... Dale, dale, dale. Aquí estamos, aquí estamos en el sitio web del SOEA, del sindicato, que es www.soea.org.ar, y hay un menú, y al hacer clic en consultas legales, aparece esta página con el formulario que hay que rellenar. ¿Son muchos datos? Contame. Sí, son los datos, bueno, fundamentales que también cuando el afiliado va al sindicato también normalmente se le pide, pero bueno, está el número de teléfono, el número de afiliado, convengamos que también todos los chicos del departamento técnico están haciendo y cambiando un montón de cosas, esto, bueno, porque también por la cuestión presencial va a haber que evitarla en el sindicato, ya irán informando también cuando responden. Entonces, bueno, esto fue una de las primeras cuestiones que se lanzaron, lo de la asesoría, y viene funcionando bien, por suerte. Veo que en el formulario también permite adjuntar archivos, a veces es necesario, ¿cierto? Sí, sí, también, muchas veces es necesario, bueno, porque a lo mejor, no sé, hay alguna cuestión de alguna denuncia y demás, directamente en el formulario se puede adjuntar o quieren un contrato de alquiler, supongamos que hubo muchas consultas en este tiempo, si necesitan alguna cuestión del contrato, pueden sacar una foto del artículo que tienen que vea, yo la veo, es un inconveniente. Contame, ¿los usuarios, los afiliados, las familias se han acostumbrado a este formulario, lo han aprovechado ya, bien? Sí, sí, yo ya he tenido varias consultas de esta forma, bueno, y se irán, se están acostumbrando, y bueno, y obviamente cada vez más será, ¿no? Es así. De todas formas, bueno, también lo que me sucede con esto de que yo hace bastante que estoy trabajando en el sindicato, muchos tienen mi teléfono, entonces por ahí me mandan algún WhatsApp, o bueno, el contacto también directo que yo tengo afortunadamente es con el cuerpo de delegados, con la mayoría de los delegados, bueno, ellos nos estamos comunicando todos los días con un montón de cuestiones que vienen sucediendo. Yo creo que hemos trabajado más en este tiempo que en otro tiempo, porque bueno, hay un montón de cosas nuevas, hubo que aprender bastante, cada decreto de necesidad y urgencia ha sido diferente, y hay que transmitirle al cuerpo de delegados, porque bueno, ellos son los que están en la fábrica con los trabajadores. Claro, qué bien, ¿eh? Y supongo que estarán muy conformes los usuarios de no tener que postergar estas consultas y que se vaya avanzando. Sí, porque a veces son cuestiones que se pueden resolver justamente con una consulta, una carta de documento en este momento se puede enviar, una nota también, bueno, a lo mejor hay cuestiones, como decía antes, que no se pueden todavía, que se van habilitando con el tiempo, pero a lo mejor tienen alguna cuestión que, no sé, con una carta de documento lo podemos resolver. Yo les envío la carta de documento, van al correo argentino y la envían y bueno, ahí ya pueden ir acomodando el problema que tienen. Claro, y a su vez, en tu caso también les envías el texto de la carta, el archivo para imprimir, por ejemplo, y sobre el primer y lo llevan, ¿así? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Eso, a ver, cuando hacíamos la atención presencial en el sindicato, yo lo hacía en el sindicato, ya la persona se iba con la carta o a lo mejor esperaba y uno de ellos te lo mandaba, pero a lo mejor se le venía mandando por mail o por whatsapp. Bueno, ahora nos estamos comunicando de esta manera. Un detalle importante, el formulario permite una conexión uno a uno, privada, toda la charla permanece privada entre el interesado y la asesora letrada, que es tu caso, y a partir del formulario siguen por email o después deciden si se pasan los teléfonos y siguen por ahí, ¿es así? Sí, seguro, es así. Bueno, y es el filiado, se tiene que quedar totalmente tranquilo, que uno trabaja resguardando el servicio profesional, el ámbito de la privacidad y demás, y bueno, yo no dudo en pedirle el teléfono, o a veces ahí mismo en el formulario que me ponen en el teléfono yo ya directamente lo llamo, le mando un whatsapp, bueno, estamos para resolver el problema de la gente, es así. Bueno. En la medida que llegamos, nos vale. Muchísimas gracias por esta entrevista, felicitaciones por ser parte de este otro beneficio nuevo que se agrega entre las posibilidades de comunicación con las áreas del SOEA, y sé que hay otra área que está implementándolo también, que ya conversaremos con su titular, que es el área de atención al consumidor también. Sí, también, también los chicos de consumidor lo están haciendo. Bueno, felicitaciones María Laura, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, hasta pronto. Gracias Gabriel, y saludos a todos los afiliados, a todas las familias, y que se cuiden. Muchas gracias.